El día de hoy veremos las curiosidades de Customer Survey, episodio 7 de la quinta temporada. Recuerda que toda la información viene del podcast de Office Ladies. Y ahora sí, vamos a comenzar. Este episodio fue escrito por Lester Lewis y dirigido por Stephen Merchant, y por si algunos no lo conocen, este último es uno de los creadores de la serie original británica. La escena en la que Jimmy Dwight simula la llamada con un cliente, está basada en una experiencia real de Stephen Merchant, pues cuenta que cuando era joven, trabajó en un call center, y durante su entrenamiento, tenía que hacer precisamente un ejercicio en el que dos de los nuevos empleados simularan una llamada, uno siendo el cliente y otro el trabajador. A Stephen le tocó ser el cliente, y para ser el entrenamiento más realista, comenzó a portarse como un cliente difícil, siendo un poco grosero y malhumorado, al punto en el que el otro empleado terminó desesperado por la situación. Para Merchant, había sido un éxito, pues desde su perspectiva, era el tipo de situaciones a las que se enfrentaría día con día en el trabajo. Pero el encargado del ejercicio no lo veía así, por lo que lo sacó de la sala y lo regañó, pidiéndole que no repitiera esa actitud. El director cuenta que le resultó un poco difícil trabajar en este episodio al inicio porque venía acostumbrado a dirigir la serie original británica, la cual tiene el realismo como una de sus más grandes características, y al principio trataba de que todo se viera lo más realista posible, incluso haciendo varios ensayos, pero luego se dio cuenta de que la versión americana de la serie era totalmente diferente y no se fijaba precisamente en ser muy apegada a la realidad, sino en ser divertida e incluso a veces exagerada, y fue ahí cuando pudo dirigir el episodio con más comodidad. Los auriculares Bluetooth que usan Pam y Jim para hablar por teléfono en este episodio en realidad no existían, fueron un invento original para la serie, aunque se parecen bastante a los audífonos Bluetooth que todos conocemos hoy en día, pero es solo coincidencia, la persona que tuvo la idea de esta subtrama fue el gran BJ Novak, y como realmente no funcionaban, para esas escenas, John Krasinski y Jenna Fischer simplemente se ocultaban fuera de cámara y decían sus diálogos para que el otro actor pudiera decir los suyos, y en la edición se modificaban sus voces para que sonara como si realmente estuvieran hablando por teléfono. La parte en la que Michael llama a Jim para revisar sus puntajes de servicio al cliente fue grabada en dos días distintos, pues Steve Carell tuvo que ausentarse durante uno de los días de filmación, por lo que aprovecharon para grabar las partes en las que él no salía, que son específicamente las escenas en las que Jim habla con Dwight previo al llamado de Michael, y al día siguiente grabaron la parte de Steve Carell. Para juntar las primeras tomas con la otra en la que Michael sale de su oficina y lo llama, usaron el viejo truco del movimiento de la cámara, y fue ahí en donde ocultaron el corte. La madre de Michael fue interpretada en este episodio por la actriz John Squibb, aunque solamente escuchamos su voz por teléfono. La escena en la que Pam dice la mítica frase, that what she said, luego de escuchar a Kelly por teléfono, no era parte del guión original. Fue un agregado de último minuto que se le ocurrió a John Krasinski y se lo contó al director, a quien le gustó la idea. Otra cosa que fue improvisada fue la patada al aire que lanza Dwight cuando se da cuenta de que tenía razón sobre Kelly, y Rainn Wilson solamente lo hizo en una toma, que es la que terminó llegando al corte final. Se filmaron 10 versiones distintas de la escena en la que Alex le dice a Pam que debería quedarse en New York y no regresar a Scranton, pues querían explorar el momento desde distintos ángulos. Al final, la que vemos en el episodio fue la que les pareció más adecuada. Aquí tenemos otro pequeño error de continuidad, pues cuando Pam se va a New York, mencionan que el programa de artes que va a estudiar dura solo 3 meses, pero los tiempos no coinciden, pues se va aproximadamente en el mes de junio, ya que es mero verano. Sin embargo, por el cold open de Halloween del episodio anterior, podemos ver que ya están más o menos por el mes de noviembre, lo que significa que lleva más o menos unos 5 meses en el lugar. Y eso es todo por hoy, dale like al video y suscríbete si te gusta el contenido, por ahora yo me voy y te veo en el siguiente.